en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Buenas tardes, estamos en una nueva edición del programa entre ustedes y nosotros. Habitualmente en el piso está el doctor Enríquez, su conductor natural, junto con Osvaldo San Martino. En el día de hoy, él está en el acto de cierre de campaña y lo tenemos conectado en este momento. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿nos estás escuchando? Perfectamente. Muchísimas gracias. Yo anticipé a decir, a hacer la presentación, pero me ganaste de mano, Horacio. Bueno, es una nueva edición, por supuesto, entre ustedes y nosotros. Yo estoy a media cuadra del acto donde vamos a hacer el cierre de campaña de los candidatos a diputados nacionales por Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la lista de encabeza para diputada nacional, María Eugenia Vidal, y para el legislador porteño, Emanuel Serrano. El programa de hoy va a tener, un poco de esta manera, irregular. Yo, por esta razón, voy a estar ausente. Por otra parte, por otros motivos, Matías tampoco. Osvaldo va directamente desde la DITELA, desde San Orlé, perdón. Y ahora María Martínez, nuestra prestigiosa civilista y comercialista, la tenemos un poco con alguna dificultad gripal y está también en Zoom. Pero bueno, esta herramienta que nos proporciona la tecnología nos permite trabajar de esta manera y poder vernos, porque este ECO AM1220 nos permite tener tanto el tema radial como el tema televisivo. Muy sintéticamente, los temas que vamos a abordar el día de hoy son, por un lado, por eso está nuestra especialista Ana María Martínez, la doctora, el tema vinculado a una maladada ley del Quirere, que fue sancionada a las postrimerías de nuestro gobierno, el gobierno de Cambiemos, y que se dio claramente que a los cuatro actores fundamentales que iba a destinar esta ley, que fue un fracaso desde todo punto de vista. O sea, ni los propietarios, ni los inquilinos, ni los desarrolladores inmobiliarios, ni los corredores inmobiliarios se vieron beneficiados con esta norma. Por el contrario, bueno, lo va a explicar muy bien Ana María, trabajamos intensamente en un proyecto que se vinculaba con, ayer nada, la ley 23.091, que se sancionó durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, y que, bueno, a muchas de sus normas, excepto, fueron incorporados al Código Civil Comercial de las Obligaciones, y nosotros pensamos que, a llorar esta norma, que he trabajado juntamente con el diputado Luciano Laspina, abarcando por un lado, aspectos relativos al contrato de locación, y por el otro lado, la promoción de construcción de viviendas, pero eso lo va a desarrollar nuestra flamante presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Profesional Inmobiliario, la doctora Marta Aliotto, una gran amiga de toda la vida, que seguramente debe estar en el piso. Todavía no llegó, te estoy avisando, debe estar demorada, en principio. Este es uno de los temas que me parecen gravitantes, sobre todo en este momento que hay una crisis habitacional, y sobre todo cuando uno empieza a advertir estas variantes que se dan en los precios de las locaciones con motivo de esta escalada del dólar que parece no tener techo. Pero hay otro tema que nos preocupa enormemente, que es que cada tanto, y de una manera absolutamente espapódica, surgen problemas de inseguridad. Si bien los problemas de inseguridad son cotidianos, reverdecer de querer hacer, de echarnos las culpas entre los políticos, entre los magistrados, jueces, entre las fuerzas de seguridad, con algunos personajes muy tribuneros, como por ejemplo Sergio Berni, o otros que están, como Aníbal Fernández, que reviene un total desprecio cuando habla de sensación de inseguridad, o también cuando le molesta, cuando algún periodista le pregunta algo incómodo, y se encoge de hombros diciendo directamente que eso pasa en todas partes del mundo, en todas partes del mundo a la gente no se le hace simulacro de fusilamiento de forma permanente, como estamos viendo en nuestro país, y particularmente en la zona donde se enseñorea el kirchnerismo, que es la zona de la matanza. Digo porque empieza a echarnos las culpas unos a otros, y nos olvidamos que conforme entendemos muchos de nosotros, el tema de la seguridad debe ser abordado de una manera multidisciplinaria, como bien señala la constitución de los porteños en su artículo 34, que es un deber indelegable del Estado, y por otra parte debe darse de manera equitativa. ¿Qué significa equitativa? Dar seguridad a quien más lo necesita, a quien más se encuentra en un estado de vulnerabilidad, que en este caso son los sectores más postergados de la sociedad. Este tema lo va a abordar con toda una enjundia que tiene como jurista, pero sobre todo con un abogado con sentido común profundo, el ex procurador fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Sebasco. Se vincula con algunos temas que no puedo solallar, como por ejemplo una reforma del Código Penal, que abarca, entre otras cuestiones, también un agravamiento de las penas. Pero, esto lo va a explicar mucho mejor él, si solamente un 6 por mil de las personas terminan condenadas sobre un universo que se denuncia solamente un 30% de los litros que se comen, por más que agravemos las penas, me parece que siempre vamos a estar en la misma situación, y vamos a ver estos casos realmente impúdicos, que gente que hace un curso de ukelele o un curso de corticofección o de reparación de heladeras sale con una libertad condicional. Esto es fruto, obviamente, de las doctrinas zafaronianas, que con un falso garantismo, porque garantistas somos todos nosotros, los que abrazamos el derecho y la justicia, somos garantistas en el sentido de las garantías individuales, principios de ofensa del juicio, amplitud de la prueba, garantías naturales, etcétera, pero lo que busca el zafaronismo es la abolición de todo derecho punitivo, y estas doctrinas han calado muy hondo, tanto en los ámbitos universitarios, como en los consejos de la magistratura, donde quienes no las comparten, evidentemente, no tienen buen destino. Se habló del gobierno anterior, 72% de los homicidios, hubo una reducción del 72% de los homicidios durante la gestión de Cristian Retondo al frente de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y un 74% a nivel nacional por la excelente gestión de Patricia Bullrich. Bueno, y simplemente era para hacer estos comentarios, decir que estamos en los albores de una nueva elección, donde, espero que los argentinos, digamos el domingo, basta la corrupción, basta la impunidad, basta que nos tengan encerrados con un confinamiento medieval como nos ocurrió en la pandemia, basta que las escuelas estén cerradas, por más educación, por más progreso, por más productividad, por más trabajo, por más calidad institucional. Y lo traté de hacer un poco apurado, porque hay mucho material hoy para tratar. Jorge, te interrumpo porque nunca viene más. Acabo de recibir un WhatsApp de Marta, de Marta Aliotto. Vos mirá lo que es, ¿no? En este momento está en la comisaría, no me dijo el número de qué comisaría, haciendo la denuncia porque acaban de robarla. O sea, lo que vos estabas diciendo, creo que con este hecho, no sé, se ratifica minuto a minuto. O sea, no vino al programa, cuando estaba viniendo la robaron. Y está en una comisaría. Eso no está, eso claramente... ¿Dónde estamos viviendo, no? ¿Dónde estamos viviendo? Sucede de forma cotidiana, que se vinculan con muchos factores, como yo dije, es un tema que abarca, que debe ser abordado en forma interdisciplinaria, que evidentemente, Luis lo va a explicar con mayor detenimiento, pero la exclusión social, cuando las personas quedan totalmente alejadas de los beneficios comunitarios, donde las palabras solidaridad, donde las palabras respeto al prójimo, mérito, respeto a la propiedad, pasan a ser simplemente oraciones o frases huecas. Esto no quiere decir, porque muchas veces se confunde, que los sectores que son más pobres son los sectores que delinquen. Y esto no es así, son aquellos que están excluidos de los beneficios comunitarios. sino que la India, por ejemplo, un país pobre, tendría que tener los índices más altos de delito. Sin embargo, esto no es así. Cuando nuestros abuelos vinieron a la Argentina, muchos de ellos, con una mano adelante y otra atrás, eran gente pobre, que venía huyendo de una Europa absolutamente devastada. Y con el trabajo, con el esfuerzo, con la solidaridad, con el respeto al prójimo, con el respeto a las normas, este es otro tema que hay que abordar, también el de la anomia, el desprecio por la norma, era gente muy humilde. Construyeron un país pujante, sus hijos llegaron a las universidades, quedan estos plasmados con la famosa obra de teatro de Florencio Sánchez, mi hijo doctor. Así que este tema se vincula más con la exclusión social y, por supuesto, con la educación, que es la madre de todos los problemas que tenemos. Yo recién escuchaba, me extiendo ya que no está Marta, no va a venir Marta, escuchaba que decía Feletti que el Dona Blue era algo absolutamente intrascendente y yo me pongo a pensar que el intrascendente es él que creyó que con un congelamiento de precios, con la varita mágica que hace 70 años que se viene implementando en la Argentina frente a cada crisis, se solucionan los temas y esto profundiza más las crisis. Hoy vemos que es un gobierno sin rumbo, después del 14 de noviembre, donde se avizora una derrota muy importante, espero que recapaciten, porque yo siempre digo que Necio no es el que se equivoca, sino el que persiste en el error, que muestren señales que quieren dialogar. A veces dialogar con alguien que te tira 14 toneladas de piedra, con alguien que en un zarpazo te saca 70 mil millones de pesos para la coparticipación federal como le pasó a la ciudad para seguir financiando una policía como la de Kicillof, absolutamente incompetente, se solucionan los problemas y esto no es así. Tenemos que ir por más calidad institucional, más integración en el mundo, competitividad económica, ejemplaridad dirigencial, que es lo que nos falta, y la posición social para que la destrucción de este tejido social no llegue a producir esto que estamos nosotros, la exclusión de los beneficios comunitarios, que son los que después son el caldo cultivo para la delincuencia. Bueno, no me quiero extender porque si no les estoy robando el tiempo, Ana va a explicar como ya sabemos con la preparación, formación y capacidad que tiene el tema de alquileres y bueno, de Luis ya sabemos que podemos esperar una excelente nota sobre este tema y me olvidaba también de nuestro representante en la Universidad de San Andrés, Osvaldito Pérez San Martino, a quien también saludo a todos. Muchísimas gracias y ya me voy para la actualización. Gracias, Jorge. Hasta el próximo viernes, si yo quiero. Chau. Chau, chau. Ana María Martínez, pacientemente estaba esperando del otro lado. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo te va? Muy bien, Horacio, buenas tardes, muchas gracias a Jorge y al programa por invitarme a tratar de poner un poco de claridad en este tema que creo que en general la gente lo tiene sumamente claro porque es un tema que, digamos, que afecta a la gran mayoría de la población del país. Antes de, o sea, yo iniciaría diciendo un poco el tema que nos convoca, es esto, o sea, es, ¿en qué aspectos la ley 27.551 que se sancionó el 11 de junio del año pasado, o sea, el 2020, rompió con la lógica que en su momento tuvo la primera ley que normalizó seriamente las locaciones urbanas después de casi 40 años en la Argentina, que fue la que citó el doctor Enrique la 23.091, conocida como ley de locaciones urbanas, sancionada en el año 84. Esta ley rompe con esa, o sea, la ley sancionada el año pasado con iniciativa de una senadora del Frente de Todos, rompe con la lógica no solo de la 23.091, sino también del Código Civil y Comercial de la Nación que recepta la mayoría del articulado de la ley de locaciones urbanas. Sobre todo porque el código establece para los contratos paritarios, como los denomina, un principio que ya para los abogados es muy conocido y la gente incluso lo utiliza en su lenguaje coloquial que es el principio de la autonomía de la voluntad. Porque hablamos de contratos paritarios, el código habla de contratos paritarios, contratos de adhesión y contratos de consumo. Obviamente el contrato de locación no es un contrato de consumo porque no tiene por objeto un bien consumible, sino que es un bien permanente como es un inmueble que puede tener varios destinos para el propietario. Un destino puede ser generarse una renta a través de una locación, otro destino puede ser la reserva del valor del dinero en un país con tan alta inflación, otro puede ser la refacción de ese inmueble y la venta a un mayor valor. Quiere decir que hay una multiplicidad de finalidades que tiene en vista el propietario de un inmueble y no solamente la locación. Esto también determina, además, hay una multiplicidad también de propietarios, o sea, no podemos hablar de que haya un cártel de propietarios ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo porque obviamente eso no es así. No hay un cártel que determine un precio ni que imponga condiciones en el mercado. Por eso podemos hablar con claridad de un contrato paritario. Sin embargo, pese a ser un contrato paritario y siguiendo un poco la lógica de la apertura del diputado Enríquez de mejorar la calidad institucional del país, creo que es esencial para modificar, para mejorar la calidad institucional del país que nuestros representantes se eduquen, no solamente que se eduque a la gente, también que se eduquen nuestros representantes porque para legislar hay que saber y para saber hay que educarse y hay que formarse, cosa que evidentemente lamentablemente no se ve en este proyecto de ley, perdón dicho, en esta ley sancionada. Esta ley como dije se sancionó el 11 de junio del 2020, establece una serie de condicionantes y limitaciones a la autonomía de la voluntad en cuanto al plazo de las locaciones, la forma de actualización de los alquileres, el destino de los depósitos de garantía, la cantidad y cuándo deben ser devueltos, tan grave y tan obvia iba a ser el impacto que iba a tener el mercado inmobiliario negativo tanto para los propietarios como para los inquilinos y también para los intermediarios que un mes después, el 13 de julio, el diputado Enríquez presenta con el diputado La Espina el proyecto de modificación de la ley y no es casualidad porque la ley congela por un año el valor de los alquileres y ya sabemos qué es lo que pasó un año después ya lo sabíamos un año antes cuando presentamos el proyecto de modificación pero ya sabemos lo que pasó solamente en la ciudad de Buenos Aires el valor locativo de los inmuebles subió un 67% ¿por qué? porque también la ley regula la forma de actualización y la forma de actualización del valor del alquiler lo establece en función de un promedio entre el índice de precios al consumidor y el índice de promedio de actualización de los salarios en función de eso obviamente para cubrirse de un índice que seguramente iba a resultar inferior a la inflación ¿qué hace el propietario? Eliva el precio inicial de la locación pero cuando así que en este sentido el resultado de la ley no sorprende a nadie y a esto se quería esto se quería evitar cuando promovimos un proyecto de reforma para volver al régimen anterior es importante saber que en un mercado como el mercado de las locaciones urbanas siempre tenemos que marcarlo dentro de una política pública del estado más amplia que es una política pública de vivienda y con la clara idea de que locación no se opone a derecho de propiedad quiere decir que no es que si el estado promueve las locaciones necesariamente va a deprimir las posibilidades de las personas de acceso a la vivienda a la vivienda propia obviamente en casi todos los países del mundo cuando se encara una política de vivienda se encaran estas dos variables tanto la locación como la propiedad Argentina no encara ninguna lo que hace es repetir fórmulas que no han dado resultado y voy a datos duros para eso la primera intervención que tiene el estado nacional en el mercado de las locaciones urbanas se hace en 1920 o sea que la ley 27551 fue tomó una ley de 100 años atrás como si no hubiera habido ninguna modificación en la sociedad ni en la Argentina ni en la universal y toma exactamente las mismas herramientas que ya se probaron no útiles para este tipo de intervención en la ley 11157 esta ley como bien va a decir el doctor San Martino que es especialista en constitucional fue llevada a los estrados judiciales planteando la inconstitucionalidad y se sanciona perdón y la corte suprema dicta el famoso Sayor Colano donde dice que ante situaciones de emergencia y excepcionalidad no puede atacarse de inconstitucional la ley pero cuáles eran las circunstancias de excepcionalidad en 1920 en 1920 contábamos con la reciente finalización de la segunda guerra mundial la falta de acceso a materiales de construcción que en ese momento en la Argentina eran prácticamente en su totalidad importados precisamente por la finalización de la guerra y además la segunda gran inmigración donde vinieron un montón de inmigrantes europeos huyendo de la miseria posterior a la guerra esto provocó que hubiera una demanda excesiva sobre todo en las grandes ciudades del país de vivienda y por eso se sanciona la 11.157 aclarando que es absolutamente provisoria ¿quién impulsa esta ley? esta ley la impulsa el primer senador socialista de América Iberlucea y si uno lee los argumentos claramente Iberlucea dice que esto es un paliativo para una situación de excepción pero parece ser que en la Argentina en 100 años no hemos podido encontrar una solución al problema habitacional que además se agrava en la década del 40 por las migraciones internas en el país nosotros tenemos que tener conciencia de que los grandes centros urbanos se ven absolutamente desbordados de población porque el impulso de sustitución de importaciones a través de la industrialización en las grandes urbes provoca la migración de cantidades inmensas de personas que deben alojarse en algún lugar como evidentemente no hubo una política desde el estado de promoción de la oferta esto es de ayudar a que la gente pueda o sea promover que la gente pueda construir viviendas sean destinadas a locación o habitación personal lo que fuere pero no hubo una política pública de construcción de viviendas como debió haberla hecho el estado se encontró con que mucha de esta gente termina viviendo en forma precaria en las grandes urbes siempre me pregunté por qué hablábamos de villas miserias y leyendo un poco sobre este tema me enteré en el año 48 se instala en la ciudad de buenos aires la primera villa que se llama villa cartón pero es una villa construida por el gobierno municipal en ese momento y se llama villa cartón porque las casas eran de cartón corrugado después siguen las instalaciones de otras villas villa tranquila villa jardín como paliativos a esta falta de de habitación o sea de acceso a una vivienda digna ¿qué hizo el estado en todos estos años? sancionó leyes que perjudicaron el mercado de locaciones que nos mantuvo sin normalizar las locaciones urbanas durante más de 40 años si yo les digo las cantidades de leyes no les voy a dar los números pero son arriba de 15 leyes sancionadas para regular un mercado que necesariamente si lo regulamos se va a ver afectado porque obviamente lo que tenemos que hacer como política de estado seriamente es subsidiar la oferta o sea subsidiar la construcción de viviendas para locación y subsidiar la demanda ¿y cómo subsidio la demanda? a través de un programa de acceso a una locación social a un alquiler social esta ley la 27 551 pido disculpas por la voz pero estoy con una bronquitis importante nos tenemos en un minuto el corte por eso te quería avisar también perfecto cierro entonces voy cerrando esta ley habla en un título tercero de un programa nacional de alquiler social si ustedes lo leen esto no es un programa nacional de alquiler social es una serie de declamaciones de lo que el estado debería ser en realidad el proyecto que presentó el diputado Enríquez que es el 3446 diputados 2020 tiene una segunda parte que es precisamente la promoción de la demanda esto es facilitar a los inversores la construcción de demandas con fines habitacionales promoviendolo a través de reducciones impositivas de exenciones impositivas y de la posibilidad de que esas inversiones sean debitadas descontadas de diferentes impuestos nacionales bueno ya no tengo más tiempo así que no lo dejo aquí si igual es un tema para seguirlo durante muchos programas así que si un solo dato más si me permitís Horacio un programa de realmente de auxilio de apoyo a la locación social está dado en los Estados Unidos Estados Unidos tiene un muy buen programa de apoyo que solamente con copiarlo nos alcanzaría es la sección octava y es un programa que le entrega al locador un voucher por el 70% del valor de la locación y negocia con el propietario el pago del 30% restante si queríamos realmente hacer algo no cuesta nada estudiar y promover las medidas que corresponden bueno acá los dejo muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Ana María muy interesante todo lo que dijiste y bueno vamos a seguir al tema gracias y vamos al corte desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinerías recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 8.375 en la provincia 1.665 1.665 en Santa Fe 2.196 en Córdoba 7.447 y en Entre Ríos 7.134 Montevideo a las 3 de la tarde 9.381 auspiciado por Barcacha tortas y helados todo el año arribado a día 2030 no cocine más picharía La Posta San Juan y La Rioja fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Yo decido que se respete al que da trabajo Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa Emanuel Ferrario Candidato a Diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Lista 501 Juntos por el cambio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es que no te falte comida en la mesa Vivir con tranquilidad Randazzo a combo 1708 Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a la casa propia Sí a fabricar acá Sí a vivir tu identidad como setecante Sí a pagar menos impuestos a las ganancias Sí a la educación pública Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la cancha Sí a sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí, re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador Para transformar la decepción en lucha Para enfrentar el ajuste y al FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Jordano y Godard Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es que te alcance lo que ganás Vivir con tranquilidad Randazzo va con voz Lista 508 Frente de vamos con candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencia Randazzo Carolina Castro Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de Andar La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810-345-0184 Bueno, continuamos entre ustedes y nosotros Y ya estábamos esperando la conexión Con Osvaldo San Martino Osvaldo, ¿estás al aire? Hola, ¿cómo te va ahora? ¿Cómo te va, Osvaldo? Bueno, bien, bien Bueno, esperamos ansiosamente tu columna Y tus reflexiones Así que adelante, adelante Osvaldo Perfecto, gracias Voy a tratar de ser breve Porque sé que está el doctor Luis Sebasco Y que seguramente va a tratar temas de actualidad Desde el punto de vista de su conocimiento Del derecho penal Yo simplemente quería destacar algo Que no sé si lo habrán mencionado hasta ahora Probablemente no porque hablaron de otros temas Es una noticia que apareció hoy en distintos diarios Yo la leí en el diario La Nación En una crónica de Hernán Capielo Que se titula Realizar un polémico peritaje sobre las opiniones de Macri Me llamó ya la atención el título Y al leer la nota Dice que la justicia incorporó un peritaje Sobre las opiniones que vertieron Entre 2015 y 2019 Mauricio Macri y ex funcionarios de su gobierno Sobre jueces y fiscales Considerando víctimas de la mesa judicial O con entre comillas De Cambiemos A la que se acusa de presionarlos Para dictar resoluciones según su conveniencia Esta es una causa originada Una denuncia Del diputado Rodolfo Taylade Y del ministro de justicia Martín Soria Que tramita en el juzgado De la doctora María Eugenia Capuchetti Y que impulsa el fiscal Franco Picardi Para ver la supuesta existencia De esa mesa judicial De la que habla el kirchnerismo Bueno, hasta ahí ya parece algo extravagante Pero lo que es insólito Es esta pericia Porque se le solicitó A un organismo De la Corte Suprema Que es el DAJUDECO Dirección de Asistencia Judicial En delitos complejos Que produjera un informe Que lo hizo Son 326 páginas Con un ciberpatrullaje Sobre expresiones de Macri Y de otros funcionarios y dirigentes En Twitter y medios digitales Es decir Ellos hicieron un informe Y revisaron las cuentas De Twitter, de Macri De Pablo Cusellas Germán Garabano Ernesto Sanz Fabián Rodríguez Simón Guillermo Lipera Un abogado Sin ninguna función pública Que yo sepa Federico Pinedo Laura Alonso Bernardo Sarabia Frías Pablo Tonelli Patricia Bullrich Entre otros Para Informar Respecto de lo que De lo que opinaban En sus redes sociales Y creo que en particular En Twitter Y entonces Este informe Destaca que Sí que Esas opiniones Contiene expresiones Como corruptos Jueces federales Juicio político Renuncia Dar un paso al costado Y ¿Y cuál es? No, no Sí Leyendo para ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es? ¿Cuál es el delito? Que acá lo podrá Después Sí, sí Están tengo así Bajo al lado No voy a hablar yo de esto Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es el delito? Que se le dijo Para que pareciera Que es el delito de opinión De opinión, claro Rosa esto El tema de la libertad de expresión No, no rosa Más que rosa No penetra No rosa nada Lo que pasa Si me permitís Osvaldo Es que toda esa denuncia Parte De una premisa absurda Ellos cuestionan La existencia De una mesa judicial Sí En el marco del gobierno A ver Todos los ministerios De justicia Tienen un ámbito Donde se analiza La situación de la justicia Por ejemplo El ministerio de justicia Tiene una injerencia directa En la designación De jueces Y de fiscales Porque Del concurso Sale una terna El poder ejecutivo Elige uno Y esa persona elegida Se envía el pliego Al Senado Para que le den La aprobación Con lo cual Necesariamente Tiene que haber Un ámbito Donde se analicen Las situaciones De justicia Cómo se integran Los tribunales Etcétera Con lo cual Es absolutamente ridículo El planteo De cuestionar Una mesa judicial Donde intervengan Los funcionarios Allegados al presidente Para hacer los análisis Correspondientes Entonces Este es un tema Que está planteado Políticamente Como un absurdo Para sostener La hipótesis Del lawfare Y en realidad Es más El gobierno De Cristina Kirchner Tenía su propia Mesa judicial Con su ministerio De justicia Donde estaba Mena Donde estaba Alac Y donde estaba Toda esta gente Y era lógico Que la tuviera Es más De allí salieron Los proyectos de ley Que después La corte Paralizó Vinculados Con la famosa Democratización De la justicia ¿De dónde salieron? De la mesa judicial Esto es todo Un absurdo Es absurdo Desde el inicio Uno podría decir Que todo Ministerio de justicia Es en sí mismo Una mesa judicial Obviamente Si no ¿Qué sentido Tiene su existencia? Pero aparte de eso Pero aparte de eso Imaginate Que un presidente Cualquiera Además Del canal formal Del ministerio de justicia Decide Junto a otros Funcionarios O dirigentes políticos Reunirse Periódicamente Para analizar Ciertos temas Vinculados a la justicia No habría ahí Ningún delito Ni nada ilícito Pero Más allá de Por eso decía Que ya era extravagante El planteo Pero dentro De ese marco Extravagante Y ridículo Este informe Esta pericia Sobre opiniones Que tuvieron en Twitter Macri Y diversos funcionarios Dirigentes Y abogados Como el doctor Lipera No se entiende Es algo Que parece Apuntar a un delito De opinión Porque ¿Cuál sería el problema De que Digamos Que me juzguen A mí también? Yo Uso bastante Mi cuenta de Twitter Y tengo expresiones A veces Muy duras Respecto del gobierno Y respecto De muchos jueces A los que yo Desearía Que se les hiciera El juicio político ¿Y cuál es el delito De que yo Considere eso Por ejemplo? Esto no es para nada grave Si me disculpas Lo que sí es particularmente grave Es que la expresidenta Y actual vicepresidente En las conversaciones Que trascendieron Con el actual senador Parrilli ¿No es cierto? Ella dijo Hay que salir A apretar a los jueces Eso es grave Apretar a los jueces Es grave Tener carpetas De la AFI Es grave En su domicilio En un allanamiento Eso es grave Pero se está tratando De equiparar Una tarea Absolutamente normal De gestión Con la gravedad De esos hechos Una La gestión Pero otro Que Es lo que yo quería poner El acento ahora Es en este Rastrillaje De las opiniones Claro Y me asombra Este organismo De la corte Que no sé Quién lo dirige Dirección de asistencia judicial En delitos complejos Creo que No debería No debería Prestarse a esto Yo entiendo Que si hay Un pedido judicial Un organismo Debe cumplirlo Pero me parece Que esto Excede su función Y su competencia No sé Es algo que habría Que estudiar mejor Pero me parece Insólito Que los ciudadanos Estén sometidos A este patrullaje Ideológico Por parte De un organismo Judicial Pero bueno Pero Valdo Aparte El patrullaje Ideológico Hablamos siempre De Twitter Se Se Suscribe Está Circunscrito A Twitter Solamente Porque de ahí A investigar Qué dijo En determinado lugar Hay un paso No Y esto O en un teléfono O en un teléfono En un lugar de opinión Ojalá No sé Si Privado Por ejemplo No Acá dice Cruces de llamadas Peinó en la cuenta De Twitter Y portales de noticias De la nación No, buscaron En distintos portales De noticias También No importa Cualquiera sea el lugar Son lugares Donde las personas Se expresan Y en la medida En que expresen opiniones Eso no es Judiciable Eso No Salvo Situaciones Bueno Que haya una amenaza O algo por el estilo Pero opiniones De corte ideológico Opiniones sobre La calidad de gestión De un funcionario Así sea Un funcionario Judicial Son completamente Libres En un estado Democrático Liberal Simplemente Quería destacar Eso Me parece Que es peligroso Y me parece Que está involucrando A un organismo De la corte suprema Que no debería Prestarse Para este mamarracho Me parece Muy Era eso Y ya Los dejo Para que El doctor Luis Sebasco Pueda Comentar Otros temas De muchísima actualidad Muy interesante Y sobre todo Yo no lo escuché Esto en ningún lado O sea que No solo es interesante Lo viene esta mañana Lo viene esta mañana Pero yo trato de escuchar No digo todo Pero estoy todo Y de esto No escuché Que nadie hablara Con lo cual Tiene doble valor Así que Muchas gracias Osvaldo Gracias a ustedes Tema que está siempre Presente en la condición Humana Pero hay algo Que tiene que ver Con el rol específico Del Estado Muchas veces Se habla De los derechos De la víctima Y yo creo Que el primer derecho Que tiene La víctima Es no ser víctima No haber sido víctima Y hay algo Que es muy interesante Uno de los primeros Documentos Institucionales De nuestro país Fue el reglamento De 1811 Que establecía Que entre la función Del poder ejecutivo Estaba garantizar El sosiego De la población Y la seguridad individual Estamos hablando De 1811 Y seguimos discutiéndolo Y en realidad Esto es muy claro El rol del Estado Precisamente Es garantizar La seguridad Y esto es inherente Al sistema republicano De gobierno Porque la gente Cede Entre sus facultades Para la organización Del gobierno Cede el derecho A autodefenderse Se lo cede al Estado Que adquiere con eso El monopolio de la fuerza Y una de las De las contrapartidas Es que el Estado Se tiene que ocupar De garantizar La seguridad De los ciudadanos Que han renunciado A la autodefensa Porque si Si cada ciudadano Tuviera la libertad De autodefenderse Permanentemente El nivel de agresiones Sería la ley De la selva Porque ¿Quién mide La racionalidad De la respuesta? La racionalidad De la respuesta Se mide a través De la ley Rousseau decía Que para vivir En paz En sociedad Hay que someterse Al dulce yugo De la ley Entonces La ley Por un lado El monopolio De la fuerza En el Estado Por otro Y la obligación De resolver Los conflictos En el sistema judicial Son Tres patas Que hacen Necesariamente A la organización Del Estado Y a la vida En sociedad Ahora ¿Cuándo falla El Estado En la seguridad? ¿Y cuándo Desaparece Este derecho De la gente A no ser víctima? Es evidente Que estando Entre seres humanos Y la interacción Humana Hace que Los conflictos Necesariamente Existan Porque aún De buena fe Cada persona Es maravillosamente Distinta De las demás Y tiene Distintos modos De entender La realidad Y de entender Las relaciones Humanas Ya sea Por cambios De humor Por distinta Formación Porque unos Tuvieron Una formación Religiosa Rígida Y otros No Entonces Culturas Oportunidades Hay distintos Modos De entender El mundo Y como Decía Jorge Al principio Jorge Enrique Hay algo Que es Real Las sociedades Que tienen Menor índice De violencia No necesariamente Son las más ricas Sino que son Las sociedades Con mayor Cohesión Cultural ¿Por qué? Porque en la Cohesión cultural Aparece Una Cierta Uniformidad En el modo De entender El mundo Que a uno Lo rodea Entre los Conceptos De lo que La sociedad Entiende Como bueno O malo Y hay mayor Sanción social Ante este tipo De transgresiones Hay un paradigma Conocido Y aceptado Y aceptado Cuando las sociedades Son heteroculturales Aparecen Esa interacción De las personas Se complica ¿Por qué se complica? Por los distintos Modos De interpretar La realidad Que tiene Cada una De las culturas Uno No se rige En la vida Por lo que dice La ley escrita La ley formal Sino que uno Se rige Básicamente Por lo que Establecen Las reglas Culturales Del medio Donde Ha nacido Y desarrollado Que es lo que Le da El sentido Común Lo que llamamos Sentido Común Que es este Concepto De lo que Está bien Y lo que Está mal ¿Por qué? Porque eso Innatamente Lo percibimos Para ser Aceptados En la sociedad Ahora ¿Qué tiene que ver Todo esto Con la inseguridad? El problema De la violencia Se plantea Muchas veces Cuando hay gente Que tiene Distinto modo De entender La realidad Y en la Argentina Sobre todo En el área En las áreas Metropolitanas Hemos desarrollado Situaciones Contraculturales Muy complejas Es decir No se trata De hablar De pobreza Sino que se trata De hablar De exclusión social Y cuando hablamos De exclusión social Ni siquiera Estamos hablando De pobreza Estamos hablando De gente A la que hemos llevado De una manera O de otra A tener criterios Culturales Distintos De los mayoritarios Por ejemplo Una estructura Del narcotráfico Insertada En un barrio Humilde De la ciudad Lo que está generando Es una cultura Distinta Que tiene que ver Que se interpreta De una manera Diferente Lo que vale La vida del otro Las expectativas De futuro Las expectativas De desarrollo Etcétera Y esa estructura De narcotráfico No necesariamente Va a ser pobre Porque van a manejar Mucho dinero Pero sí Es un modo De entender La vida Y la realidad Totalmente distinto Del resto Y cuento con esto Una pequeña anécdota Ahora Yo creo No recuerdo Si fue en 2019 Sí, creo que fue en 2019 En una reunión De procuradores generales En Rosario Sobre el tema De narcotráfico Tenía que hablar Patricia Bullrich Que finalmente No pudo ir Fue otra persona En su reemplazo Pero en el horario Que tenía que hablar Patricia Bullrich En ese congreso Apareció una delegación De más de 100 personas De una villa De Rosario A declarar La persona no grata Con un manifiesto Donde las mujeres decían Dejen de perseguir A nuestros hijos Soldaditos de la droga Porque son los que traen Porque la estaban Porque la estaban declarando Persona no grata Y le estaban diciendo Dejen de perseguirlo Porque son los que traen El dinero a casa Cuando nosotros generamos Condiciones sociales De exclusión social ¿Qué tiene que ver con esto? Por ejemplo Ámbitos donde el Estado Desaparece Donde realmente No cumple ningún rol Donde ese rol Es usurpado Por las organizaciones Delictivas Y la gente Responde A esas organizaciones Delictivas Que son el único Ámbito al cual Pueden recurrir Bueno Este es un dato Que es muy importante Ahora Esta realidad No significa Que el Estado Se deba Desentender De las consecuencias De los hechos De esta gente Porque hay que Como decía hace un rato Debe tener El monopolio De la fuerza El monopolio De la respuesta Y aquel que Comete un delito Pautado Por la sociedad Como delito Debe ser Detenido Y juzgado Entonces Por un lado Tenemos que Es necesario Para disminuir La violencia Que el Estado Ponga todo su esfuerzo En desandar El camino De exclusión social Que se viene andando Hace mucho Y que con Con un 40% De la sociedad Bajo la línea De pobreza Va a seguir creciendo Es un caldo De cultivo Muy grande Porque además En un país Rico como la Argentina Semejante niveles De pobreza Lo que está indicando Es un abandono Del Estado A esos sectores De la sociedad Un abandono Que no se suple Con planes Los planes No suplen El abandono Del Estado No, le dan plata Que probablemente También se gaste En droga O se gaste En comida No importa Pero el problema Es que no El Estado No sigue Estando presente Donde debe estar Que es en ese territorio Y en esos ámbitos sociales Por otro lado El problema Que se plantea Que se lo simplifica Poniéndolo En el código penal En realidad En realidad Nosotros podemos Aumentar las penas Todo lo que querramos Pero esto no va a generar Una solución Si es necesario Por un montón de factores Sociológicos De imagen Y demás Que la persona Que es condenada Cumpla la pena Para que se sepa Que esa relación De consecuencia Entre la violación De la ley Y el castigo Realmente existe Y se cumple Para lograr esto Actualmente Es mucho más importante El código procesal Que el código penal El código procesal Es el que rige Cómo se va a llevar Adelante el proceso Los tiempos Claro Tiene que ver Con los tiempos Del proceso Con las formas Del proceso Nosotros en el siglo XXI Seguimos usando La tecnología De punta De la inquisición Del siglo XIII O del siglo XII O del siglo IX Que es la escritura Hoy por hoy Nosotros Hay modos De gestionar Los procesos Utilizando La informática La inteligencia artificial Y todos los recursos Que nos permitirían Llevar procesos Muchísimo más rápido En mucho mejores condiciones Y establecer La respuesta Adecuada Conforme a la ley Al caso concreto Más al sistema acusatorio Claro Porque si nosotros Suponiendo que aumentemos Las penas del código penal Eliminemos La libertad condicional La situación de violencia No va a cambiar Ahora Si nosotros No trabajamos Sobre los problemas De exclusión social Y contraculturales Y encima Somos laxos En la aplicación De la ley Lo que estamos generando Es lo peor Que es lo que Hassemer Un penalista alemán Describía con absoluta claridad Decía Mire La ausencia del derecho penal Es lo peor Que puede pasar Porque llega Lleva a la venganza privada Y al incremento De la violencia A la venganza A la venganza Por mano propia Entonces Es necesario Si Que el sistema penal Funcione Para que funcione El sistema penal Que necesitamos Necesitamos Una policía alerta Y presente Con los medios Tecnológicos Adecuados Que tenga capacidad Y apoyo Para intervenir Cuando deba intervenir Ante hechos de violencia Partamos de la base Que quien pone la violencia No es el policía Sino aquel que va Hacia el hecho de violencia Aquel que va armado Aquel que usa su arma Aquel que está Generando la situación crítica Entonces Estamos una policía Alerta Dotada de elementos Tecnológicos Y apoyada Y necesitamos De sistemas procesales Que estén en condiciones De dar una respuesta Inmediata Ante la comisión De los delitos El 90% De los delitos Son de flagrancia No hay motivo Para que no esté resuelto El caso en un mes En el siglo XXI Y por último Ahí sí El cumplimiento de la ley A partir de criterios De razonabilidad Los criterios Del abolicionismo Actual Son criterios Que están fundamentados En doctrinas De sociedades Totalmente distintas Culturalmente homogéneas Donde tienen Un muy bajo Índice de violencia Y donde En ese contexto Lo que se le reclama Del Estado Es algo totalmente distinto Yo puedo hablar De resocialización De una persona Que previamente Estuvo socializada En cambio De una persona Que en términos culturales No estuvo socializada Lo que tengo que hablar Es de socialización Por un lado Pero por otro lado Debo entender Que hay que proteger Al resto de la sociedad Que está inerme Frente a quien Tiene otros valores Sobre lo que significa La vida La propiedad Y la tranquilidad Del otro Por eso Me parece que el tema Tiene una enorme complejidad Y que de ninguna manera El Estado Sea nacional O provincial Está en condiciones De desentenderse Y con esto Quiero terminar Con algo que es muy importante La obligación primaria En materia de seguridad Es de los Estados Provinciales Porque los delitos comunes Son de su competencia Ahora El Estado Federal Tiene una obligación Esencial En todo lo que tiene que ver Con las organizaciones Delictivas Como el narcotráfico Como la trata de personas Como el contrabando Los delitos federales Y por supuesto En los delitos de terrorismo Como lo que estamos viviendo En el sur del país Con los maputruchos Que están generando Actos de terrorismo Absolutamente típicos Muy interesante Tu planteo Realmente atrapante Y el tema De la parte cultural Arrancando de ahí Y yo Faltó agregar algo Que pasa solo En la Argentina Que aparte Del problema procesal Del problema cultural Una vez que están presos Los sacamos Porque hay pandemia Sí, sí Esto es un tema Absurdo No sé si están de vuelta No sé si están de vuelta Adentro No, no están de vuelta Adentro Y ni siquiera Fueron controlados Siguen delinquiendo Las personas Procesadas por delitos De lesa humanidad Que llevaban largo tiempo Presas Y que fueron Se les considera Arresto domiciliario Por pandemia Están todas con pulsera Y se les controla Que no se separen Un metro de su casa Todas las otras personas Por delitos comunes No hay sobre ellas Ningún tipo de control Con una diferencia importante Más allá de la gravedad De los delitos Que se le imputen Esas personas Estuvieron 30 años Sin cometer delitos En cambio Las imputadas De lesa humanidad En cambio Las personas Que están imputadas De los delitos comunes Era absolutamente Sabido Que en cuanto salían Volvían a delinquir Bueno Muchas gracias Un lujo La verdad Un lujo Escucharte Luis Sinceramente Muchas gracias Bueno Y nos estamos despidiendo Acá el operador Hace señas Bueno Nos despedimos Hasta el próximo envío Entre ustedes y nosotros El próximo miércoles A la 18 Ya con Jorge Acá sentado En el estudio Muchas gracias Hasta el miércoles Gracias por ver el video.